Hello mis queridos aventureros, bienvenidos una vez más a su canal Las Aventuras de Benza y Dani Así que ahorita nos encontramos en Higuerote y vamos para la playa Caracolito Acompáñenos a esta aventura Mis queridos aventureros, nuestra travesía hacia el pueblo de Higuerote comenzó en el pueblo de Guatire Situado en el estado Miranda a tan solo 40 minutos de la ciudad capital Caracas en Venezuela Emprendimos nuestro viaje por la autopista que se dirige hacia el oriente del país Atravesando por diversos pueblos en el camino Desde el inicio nos recibió un cielo nublado que aumentaba la posibilidad de lluvia durante nuestro trayecto Sin embargo continuamos con nuestro espíritu aventurero Ya que en Venezuela el clima es conocido por su naturaleza cambiante y a menudo favorable para los viajeros Podemos experimentar una mañana con una lluvia torrencial y en cuestión de horas disfrutar de un sol radiante Durante el recorrido notamos que la autopista presentaba algunos signos de deterioro Con varios huecos y baches en el camino Aunque no era como lo habíamos imaginado, pensamos que iba a estar peor Sin embargo siempre es importante mantener la precaución ya que esta carretera suele estar un poco sola Como recomendación especial para aquellos viajeros en motocicleta Si planean visitar este destino es aconsejable hacerlo en grupo Y recordar llevar consigo un kit de herramientas en caso de alguna eventualidad Esto brindará una experiencia más segura y preparada ante cualquier imprevisto Como temíamos la lluvia finalmente nos alcanzó en el camino Y al no contar con impermeables nos mojamos de pies a cabeza Sin poder evitar esas gotas que golpeaban nuestro rostro mientras viajábamos en moto Sin embargo perseveramos en nuestra ruta y de manera repentina La lluvia cesó y el sol se dejó ver en todo su esplendor Brindándonos un espectáculo visual impresionante Para ir hacia las playas ¿Para acá esto? Si, para acá Esta es la playa de Carenero Carenero, bueno nos pararon acá unos policías Solo para ver que toda nuestra documentación estuviera en regla Gracias a Dios todo muy bien Bueno, si uno se porta bien, no tiene que salir bien Me parecía, no, todo en regla, todo chévere Vamos todos Miren eso ahí, qué hermoso Aventureros Continuamos con nuestro camino hacia la playa Puerto Francés Pasando por el puerto de Carenero Allí continuamos nuestra ruta Y nos encontramos con la vía muy deteriorada También con letreros poco visibles Lo que causó que nos perdiéramos de la ruta Terminando en Chirimena Al tener tanto tiempo fuera de nuestro país Se nos olvidó cómo llegar a nuestro destino Una vez retomada nuevamente nuestra ruta Pasamos por distintas playas que frecuentábamos antes Hasta que por fin llegamos a Puerto Francés Y allí dejamos la moto El estacionamiento fue gratis Pero igual le dimos una colaboración a un señor por cuidar la moto A Dani le gusta mucho Caracolito Por lo cual decidimos tomar la lancha e irnos hasta allá La cual tiene un costo de 8 dólares por persona Ya una vez navegando en los hermosos mares de Venezuela Nos topamos con un pequeño susto Pero lo solucionaron rápidamente Y continuamos a la playa Mientras llegábamos Disfrutábamos del color verde turquesa De nuestros hermosos mares Luego de unos minutos por fin llegamos a nuestro destino La playa Caracolito Bueno mi gente Miran nosotros con chaqueta aquí en Caracolito 10 dólares el tortito Y la lancha Bueno así son las playas De Higuerote Llegamos a esta playa que se llama Caracolito Una playa bien bonita La arenita es marrón Yo lo que tengo es un hambre Pero carabello Bueno ya no se les traba ahí Bueno aquí venimos como cuando usábamos el novio Low cost Mudo ahorro Mudo ahorro El tanto y que nunca falla pan con jamón y el tordo valió 10 dólares que son ahí como unos 46 mil pesos la lancha 8 dólares por persona 5 por ahí 5 30 como casi 100 mil pesos vamos a dejar él el monto específico y porque no vinimos para acá porque por lo menos a mí no me gusta mucho la otra playa porque la arena es así en cambio aquí más bonito pues si no se ve en la arena aquí en la arena y así limpia chicas en cambio ya es así preferiblemente si te vas a quedar ahí preferiblemente que te vaya para caracolito que para los tontos que es más así tranquila pues allá viene otra lancha de así veníamos nosotros qué tal les parece nuestras playas en venezuela en el estado miranda y 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 estamos vivos bueno tiene sus olitas ricas pero mira mira lo rica que es el agua lo cristalina que es el agua ahí yo me veo mis piecitos no sé si ahí se ven aventureros bueno ya nos sirvieron el almuerzo como pudieron ver este es un pescadito demasiado delicioso se ve que está súper bueno un parquito nos los dividieron en dos y la persona este nos cobró por este plato 20 dólares bueno según sus según él pues nos hizo un favor porque bueno no sé cómo ustedes lo verán dejen en los comentarios si esos son los precios o no pero nos cobró por el pescado 20 dólares y no los dividió en dos partes y nos regaló un contorno para que fueran dos platos como pueden observar en las imágenes y este se ve bueno pero sinceramente si me parece un poquito costoso a lo mejor de pronto si me lo dejó más económico en comparación a otros lugares pero en comparación de pronto que he visitado en Colombia pues este el plato que nosotros nos estamos llevando hoy cuando los llevamos prácticamente a mitad de precio cierto se me sale el colombiano sí porque actualmente él me dice que está en 25 pero nos lo dejó en 20 seguimos hablando hoy un rato entonces como pueden ver acá este la el plato que nos dio está súper 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 resuelto entonces en el nombre de Dios provechito vamos a ver vamos a ver vamos a probarlo es un pescado par pargo un pargo entre los dos muy famoso aquí en Venezuela pero está bueno y bueno sus dos tonos delicioso bueno ahí va Dania vamos a ver que lo que es aquí como que se equivocaron de posición esta posición va para allá me va a quitar el pedazo grande ay me tocó el chiquito qué casualidad bueno dale échale tu primer mordisco bueno aquí los tostones los dan con queso y salsa vengan a Venezuela vengan a Venezuela y disfruten de la gastronomía delicioso ahora sí provechito ahí va Vecta una vez a mi pescado no está muy bueno rico rico nos vemos ahora que tiene que decir el baby por aquí bueno queridos aventureros ya disfrutamos el día de hoy ya son las 4 de la tarde ya nos vamos a nuestra casa estamos esperando que llegue la lancha y nos vamos ya para Puerto Francés de Puerto Francés bueno mis queridos amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mira ya vamos de salida las lanchas llegaron a las 4 de la tarde como lo habían dicho y bueno ahorita vamos rumbo a Puerto Francés para poder así coger nuestra moto agarrar nuestra moto y irnos a Guatiri Bex está un poquito mareado si es que las lanchas a mi me marean no sé por qué tenía rato sin montarme y bueno que Dios me ayude para invitar todo lo que me toquí pero bueno no olviden dejar su me gusta su comentario aceptamos los positivos jajaja suscribirse, darle a la campanita compartir los videos de verdad que nos ayuda mucho para seguir haciendo videos buenos informativos para que ustedes lo sigan disfrutando y bueno no sé que nada ni tenga que decir por ahí bueno y recuerda que la vida es buena vez chao chao y no no ¡Suscríbete!